Guardavidas adheridos a la Dirección de Protección Civil recomiendan a familias de la isla y a los propios turistas que visitan las playas lo hagan con las debidas medidas de salud, evitando así la propagación del COVID-19, dijo Denis Méndez López, jefe de Guardavidas. El encargado del personal de Guardavidas expresó que las recomendaciones que ofrecen a los visitantes de otros estados y propios de la isla es mantener distancia y luego de estar un rato en la playa, retirarse a casa. Siempre la gente que visita las playas principales donde se encuentra el personal de Guardavidas, una de las funciones principales es recomendarles sobre el COVID-19, todavía que seguimos, que todo este bicho todavía así, lastimando gente todavía, contagiándose. El personal de Guardavidas se le hace ver a las personas, a los bañistas, que se amontonen, palabra coloquial, que no se amontonen, que son familias que en una cierta hora que estén nada más en las playas y que ahora sí que se retiren a sus casas, por lo mismo del contagio. Asimismo agregó que la gente, pese a las recomendaciones, hace caso omiso a estas indicaciones, algunos que no usan el cubrebocas. La gente, a veces hay gente que se hace caso, gente que lleva todos sus protocolos de seguridad para ellos mismos, de lo que es el gel antibacterial y gel para protegerse del COVID-19, con alcohol, pero también, la verdad, también hay mucha gente que hace caso omiso, en las playas a veces la gente no se cubre boca. Al concluir, exhorta a los ciudadanos de quedarse en casa, pues luego que pasen estos contagios, podrán nuevamente visitar las playas de Cozumel. Que traten de quedarse en casa, vamos a esperar que pase esto, acuérdense que nosotros vivimos del turismo, mientras nosotros llegamos saliendo de las casas, viendo esto normal, pues esto no va a pasar, no va a pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo le recomiendo a la gente que aguantemos, ya falta poco, ya falta poco, yo pienso que ya saliendo de esto, ya pondremos a salir a la playa libremente, ya visitar las playas más principales de Cozumel. Cozumel 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 Cozumel